Me vi platicando con él, muy alegres sonreían Los vi platicando muy juntos, yo de lejos los veía Si dices que él es tu amigo, no quiero mirarlo Que vuelvas a tomarte del brazo, ni a rozar tus labios No puedo negarlo mi amor, estoy celoso Al mirarte yo con él, me puse furioso No quiero volverte a mirar, con él el brazo Si me llegan a traicionar, te juro los mato Música Dejas en mí, momentos tan hermosos, tan presentes Tu imagen bien grabada aquí en mi mente Mil cosas que hoy te quisiera decir Vuelvo a sentir, adentro aquí en mi alma la añoranza De verte entre mis brazos y mis ansias Poder saciar tan solo junto a ti Poder saciar tan solo junto a ti Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Esperaré sobre el día Que gritaré que eres tu mía A esta soledad, a este vacío Que no me deja ni hablar Ese punto que quiero Existe algo y no puedo, no me atrevo El calor de tu cuerpo Llega a mi pensamiento y tengo miedo Todo me da vergüenza Cuando estás a mi lado, me desespero Y me duermo un suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo decirte hoy Lo que por ti yo siento Te quiero mucho Porque si no te lo digo me muero Te quiero mucho Y en tu vida quieres ser el primero Te quiero mucho Mucho te quiero Como me da vergüenza Cuando estás a mi lado, me desespero Y me duermo un suspiro Cada vez que te miro Pero no puedo decirte hoy Lo que por ti yo siento Te quiero mucho Es que si no te lo digo me muero Es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho Y en tu vida quiero ser el primero Te quiero mucho Es que si no te lo digo me muero Te quiero mucho Mucho te quiero Mucho te quiero En ti yo conocí el amor Y con un gran anhelo Porque una ilusión Una ilusión que en mi mataste Cuando me causaste esta desilusión Y yo conocí la dulce sensación Que induce a dar el corazón El corazón que destrozaste Cuando me causaste esta desilusión Y esa fue mi equivocación Que yo te diera el corazón Pues yo de ti me enamoré Sin pensar que un día me pagarás Con traición Vengo a terminar contigo Te platicaré mi pena No quiero ser más tu burla Mucho menos tu condena Ya tarde te darás cuenta Lo grande de nuestro amor Y vas a querer remediarlo Tan solo con pedir perdón Como pude enamorarme de ti Como pude quererte tanto Tú solo me haces sufrir Y me desprecias a cada rato No encuentro ningún abrigo Ningún consuelo Ningún consuelo Ningún consuelo Ni quien se acuerde de mí Si estoy dormido te sueño Si estoy despierto te traigo en el pensamiento Que me estás acariciando Y tú tan ingrata Que ni te acuerdas de mí Acuérdate de mis amores Que yo soy quien antes fue Se acabaron las caricias Se olvidaron promesas de amor Para que me ilusionaste Para que me ilusionaste Un ser dueño de tu corazón Otra vez este fracaso Está visto que no aprenderé Cuando estabas en mis brazos Son recuerdos que me arrancaré ¿De qué sirve darlo todo? Dar la vida por una mujer Entre más te ven rendido Menos vales para su querer Por una mujer Dejas en mí Momentos tan hermosos Tan presentes Tu imagen bien grabada Aquí en mi mente Mil cosas que hoy te quisiera decir Vuelvo a sentir Adentro aquí en mi alma Mala añoranza De verte entre mis brazos Y mis ansias Poder saciar tan solo Junto a ti Poder saciar tan solo Junto a ti Cuando regreses Cuando regreses mi vida Voy a llorar de alegría Voy a llorar de alegría A esta soledad A esta soledad A este vacío Que no me deja Ni hablar Música Ya no puedo dejar de pensar En ti chiquita En ti chiquita Me persigue tu imagen En enamorado En enamorado Es este corazón Que te quiere a su lado Música Que culpa tengo yo Que seas tan bonita De tu linda mirada Y tu boquita chiquita Música 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 Música